¡Aplausos! A vino y rosas esos tiempos volverán, volverán esos amigos de conciencia y de verdad a cruzar de nuevo el puente sobre el río libertad, sobre el río libertad. Volverán esos amores, clandestinos junto al mar, pero ahora sin pudores que no hay nada que ocultar, volverán las aguas puras, las verdades de verdad. Las palabras sin censuras que tuvimos que callar, que tuvimos que callar. ¡Volverán los que se fueron! Arde o pronto volverán, esta tierra no es tan mala, que aquí no falta de nada. ¡Aplausos! Arde o pronto volverán los buenos tiempos, los que se han quedado atrás. Con sabor a vino y rosas esos tiempos volverán, porque todo volverá. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!